En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los borró mi Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Ahora vivo seguro Y con Él moraré Viviré para Cristo Y con Él reinaré El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Música 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 Música